Durante el encuentro que mantuvo el Papa con pobres y reclusos en la catedral de Cagliari, advirtió del peligro de instrumentalizar las obras de caridad. El Papa pidió a los cristianos compromiso, pensar más en los demás, aunque sea difícil o molesto. Dijo que no hay ni mejores ni peores personas, por lo que todos deben preocuparse del bien ajeno, tanto material como espiritual. La solidaridad, explicó Francisco, no está de moda y corre peligro de desaparecer. Esta palabra, solidaridad, riesga de ser cancelada del diccionario, porque es una palabra que da fastidio. Da fastidio, ¿por qué? Porque te obliga a guardar al otro y darte al otro con amor. Es mejor cancelarla del diccionario porque da fastidio. Entre los pobres y presos, Francisco elogió el trabajo que en la Iglesia realizan algunas instituciones como Caritas en favor de los más necesitados. El Papa pidió a los asistentes a este encuentro en la catedral de Cagliari que no dejen que nadie le robe la esperanza. Gracias. 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 Gracias.